Muy bien, seguimos. Tenemos visitas. Hola, ¿tu nombre? Florencia Juárez. Florencia, díganme de qué curso son. De tercer grado. Escuela Mariano Moreno. Sí. Bien, ¿tu nombre? María Emilia Ceci. ¿El tuyo? Tiago Julián. Y los ha acompañado la senio, ¿no? ¿Cómo se llama la senio? Rocía. Muy bien. ¿Qué nos vas a leer? Un cuento. Bueno, dale. Día de lluvia en la escuela. Un día fuimos todos los alumnos al cole por la mañana. Había tocado el timbre. La senio nos dijo que fuéramos al pasillo porque nos íbamos a mojar. Hicimos dos grupos, los de la mañana y el otro, el de la tarde. Hicimos carteles de la escuela. Si los de un curso eran más lindos, se ganaban una bolsita de chupetines. Y ganamos nosotros. Era el cumpleaños de la escuela. Comimos torta y tomamos jugo. Tuvimos el acto del cumpleaños y nadie sabía cuántos años cumplía. La escuela, las señas, dijera que cumplían 100 años de educación. Estábamos contentos. Hicimos banderines y colgamos globos, lilas, rojos, amarillos. Y nos conocimos, nos hicimos amigos. Parecía que también era el día del amigo. Muy bien. ¿Quién va a seguir ahora? Yo, 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 yo. Dale, pues. Bien. ¿Vos? En la escuela feliz. En un hermoso lugar había una escuela que tenía muchas ganas de crecer. A ella iban chicos de todas las edades. Era muy, muy famosa. Pero tenía un problema. No contaba con espacio para ser más grande. Entonces se puso triste. Y pensó que nadie más la elegiría. Un día, al verla, así un grupo de personas que la querían mucho, se juntaron y le regalaron un enorme patio y dos nuevas aulas. La escuela, desde ese día, se sintió feliz y espera a más chicos. María Emilia César. Bueno, qué lindo. Bueno, le tocó el turno, ¿vivo? Un lugar divertido. La Medioteca. La Medioteca es un lugar muy lindo. Aprendes a leer, a jugar, a ver video, a jugar con la compu y muchas cosas más. Un día Lucio arrancó una hoja. ¿Cómo la pongo? Ya no tenía solución. La señora dijo, ¿qué te pasa Lucio? Nada, es que sin querer arranqué una hoja. ¿Pero cómo? Porque Alexi me hizo cosquillas. ¿Por qué a Alexi le hiciste cosquillas? Porque pensé que le causa gracia. A todos nos causó gracia. Pero que sea la última vez. Autor, Thiago Busi. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y Marisol. Bueno, y acompaña a Laseño. A ver cómo se llama. Laseño lo vamos a hacer hablar, ¿eh? Aunque ella no quiere. Vamos a preguntarle cómo se llama. Rocío. ¿Rocío cuánto? Snider. Muy bien, Rocío. ¿Es buena el señor Rocío? Sí. Menos mal que se fue el gaucho ya. Menos mal. Menos mal que se fue el gaucho. Yo de ustedes, chicos, pido que venga el gaucho. No, ya se fue. Miran. Gaucho, vení, va a ver cómo viene. Dice, no, ya se fue, ya se fue el gaucho. Bueno, antes de irse, Marisol tiene que cumplir un requisito. Ah, sí, nadie se va de acá si no dice, vive en Riville, ¿eh? Fuerte. Así que yo cuento una, doy tres y gritamos, vive en Riville. Una, dos, tres. ¡Viva en Riville! Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Es el bautismo, ¿eh? Si no, no pueden entrar a la radio. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ponle un poquito de cortina y ya canta Ana Macari, que está preparada también para hacer el programa. Hasta las 18 vamos con Marisol. Y a las 18 viene Ana.